¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV, estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos aquí en la ciudad de Lima en el 14.3 de la señal digital abierta. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. Estamos en el 792 de Cable Más en el 23.1 para Lima Este de Cable Mundo. Un saludo para toda la gente de todo el Perú que se da cita aquí en Tecnología y Negocios para conocer a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales vamos a tocar un tema sumamente interesante con nuestro primer invitado sobre la industria de la importación de productos eléctricos. Para eso nos ha venido a acompañar Orlando Ardito, él es gerente general de EPI Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Orlando, ¿cómo estás? Juan José, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, los televidentes y los internautas que nos acompañan. Claro que sí, bueno, la EPI Perú es la empresas, ¿no? ¿Cómo es? Empresas. Asociación de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales. Productos Eléctricos Internacionales, ¿no? ¿A qué refiere? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué son productos eléctricos? A ver, EPI Perú es una institución que fue creada hace seis años con el propósito de representar los intereses de las empresas que son fabricantes a nivel internacional, importan productos eléctricos y se consumen en el país. Cuando hablamos de productos eléctricos nos estamos refiriendo desde aquel elemento con el cual el usuario tiene contacto con la energía, enchufe, toma corriente, pasando por el tablero eléctrico, llegando a al medidor de energía, todos los sistemas de protección y si eso lo extrapolamos a la parte industrial pues comenzamos a hablar de del transformador, del relé, del motor, de una subestación completa y así sucesivamente cuando vamos avanzando a la parte industrial o a la parte minera también, ¿no? Claro. Entonces todo aquello que tenga que ver con la parte eléctrica y que no sean electrodomésticos pues son los productos que nosotros hoy representamos de las marcas que tiene asociada EPI Perú. Vale destacar de que nosotros representamos hoy al 65% de esas marcas que se fabrican en el extranjero se importan al Perú teniendo en consideración que el 80% de los productos eléctricos que se utilizan en nuestro país son de origen importado. Claro que sí, interesante información que nos comparte Orlando Ardito, gerente general de EPI Perú, que representan al 65% de las marcas que se importan aquí en el país, en el mercado peruano para productos eléctricos que tienen que ver desde el sector inmobiliario, por ejemplo, sector construcción, hasta el sector industrial y también la minería. En ese sentido tú nos puedes decir qué tan importante es la importación de estos productos, cuánto representa dinero, ¿no? Por ejemplo, de parte de EPI Perú son ocho, ocho grandes empresas importadoras, por ejemplo. Somos, al momento somos siete empresas que conforman EPI y que y en conjunto representamos a más de 20 marcas importantes que se comercializan en nuestro país, ¿no? Y un poco dando respuesta a la pregunta que que nos hacía Juan José, pues nosotros tenemos cuatro ejes de trabajo. Partimos de la parte normativa, con el ánimo de hacer un impulso al y y mejoramiento y soporte a la parte regulatoria que tenemos en el país. En segundo lugar, nosotros trabajamos en la lucha en favor de la calidad y en contra de la falsificación. Nuestro tercer eje tiene que ver con la parte de sostenibilidad energética, un tema bastante interesante que abarca desde lo que significa la transición energética, la transformación digital, industria 4.0, energías renovables, sostenibilidad, eficiencia energética, entre otros temas. Y nuestro cuarto tema y no menos importante es el tema del cumplimiento. Lo que hoy conocemos y que está muy de moda, el tema del compliance, pero que no es otra cosa sino que las buenas prácticas de gobierno corporativo. Cómo hacer bien las cosas y cómo ser honesto en un país donde existe mucha falsificación, mucha piratería, mucha informalidad. Claro que sí, interesante perspectiva que ofrece Orlando Ardito, el gerente general de EPI Perú, que representa a grandes empresas importadoras de las marcas de productos eléctricos que van a diferentes sectores, desde el sector construcción hasta el sector minero, que también es una gran industria, lo cual implica también una serie de problemáticas que surgen en la cotidianidad de lo que es el avance del mercado, las importaciones. Y es que en el Perú también hay mucha informalidad y esa informalidad también es importada. Hay muchos productos eléctricos que son productos bamba y no necesariamente que hayan sido bamba peruanos, sino han sido importados este producto de manera informal, este producto clonado, plagiado. ¿Cómo determinar, Orlando, cómo podríamos generar buenas prácticas en ese sentido? ¿Es multisectorial el tema? Porque hablas de legislación, sí, pero también a veces en el Perú, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están planeando ustedes como estrategia para poder atacar el tema de la informalidad? Bien, recordemos este número, 70. 70 es una cifra que hoy en el país nos acompaña de una manera un tanto fatídica en temas de informalidad. 70% es la informalidad laboral que ha crecido en los últimos tiempos debido a la pandemia, 70% es la informalidad en el transporte, 70% la informalidad en el sector de hidrocarburos, 70% de la informalidad también en el sector de la construcción y esto viene acompañado con 70% de informalidad en la importación y comercialización de productos eléctricos. Entonces, tenemos una lucha titánica y muy intensa que creemos nosotros debe partir desde el fortalecimiento de nuestro ámbito normativo y regulatorio. ¿Cuál es la diferencia? La norma es importante y se debe desarrollar porque son buenas prácticas, tanto para productos como para procedimientos. Y es importante tener normas, sí, pero son voluntarias. Entonces, el paso inmediato es que esto se incorpore dentro de nuestros reglamentos. El Código Nacional de Electricidad, Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de Construcción Sostenible y así sucesivamente en cada uno de estos puntos. Pero, bien, la norma o el reglamento que nos da, nos da obligatoriedad y la necesidad de poder fiscalizar y es ahí donde nosotros tenemos un talón de Aquiles, en la fiscalización. Porque tenemos muchas normas, tenemos buenos reglamentos que seguramente serán mejorando en el tiempo, pero es necesario fiscalizar. Y entonces, ¿existen autoridades que deben de fiscalizar? Sí, pero deben de fiscalizar en función del conocimiento de lo que tiene un reglamento, de lo que tiene una norma. En el caso del sector residencial, por ejemplo, el responsable de la fiscalización en temas eléctricos es la municipalidad de la mano con el INDECOPI. Y tenemos que verificar que las instalaciones eléctricas, por ejemplo, estén en buen estado y que cumplan con el, valga la redundancia, con el cumplimiento de normas y reglamentos antes de poder ofrecerla o venderla a un comprador. Y esto, por el momento, no se da. Hay gente que va, mira, revisa, pero productos, ninguno. Afortunadamente, sí hay buenas prácticas como los proyectos Mi Vivienda Verde, que están buscando la certificación de productos antes de la instalación, asegurar que la instalación esté correctamente hecha y luego vendidas. Pero vamos, estábamos hablando de la informalidad y en la informalidad entonces nosotros tenemos que trabajar desde aduanas para que fiscalice aquello que esté ingresando, zona primaria. Segundo lugar, fiscalizar en el mercado, a quien le corresponde al INDECOPI, a través del área de fiscalización y de defensa de protección al consumidor. Y finalmente, pues, no olvidar recordar, o sea, la municipalidad, el alcalde es el buen vecino, se supone el que debe estar preocupado por qué cosa le sucede a sus amigos vecinos y que estos tengan instalaciones de buena calidad. En conjunto, lo que debe garantizarnos el Estado es que el usuario, cuando vaya a comprar un producto, escoja entre uno bueno y uno mejor, no entre uno malo y uno bamba, que puede ocasionar un problema en sus instalaciones. Claro que sí, interesante perspectiva de Orlando Ardito, el gerente general de EPI Perú, que representa a empresas importadoras de productos eléctricos aquí en el mercado peruano. Estamos hablando de la problemática que tiene este sector con respecto a la informalidad de las importaciones, productos que están circulando en el mercado peruano y se requiere una regulación, pero también se requiere legislar, ¿no? Y eso implica también un compromiso de parte de las fuerzas del poder legislativo, ¿no? Lo cual también es importante sacar adelante las leyes como también ejecutarlas. Y a partir de ahí también generar ya una reglamentación, un ordenamiento que pueda ordenar de alguna u otra manera esta problemática de la informalidad, los productos bamba, en este rubro de productos eléctricos, ¿no? Es sumamente importante verlo. Y hay un tema que me estás mencionando también, es con respecto a cómo la evolución de los sectores, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser construcción, sector inmobiliario, y cómo este tipo de productos electrónicos se vuelven cada vez más innovadores, ¿no? Donde también participa la inteligencia artificial, el internet, las cosas, ahora estamos hablando de smart house, de edificios inteligentes, seguramente en el sector minero, en el sector industrial también, los productos electrónicos empiezan a evolucionar, se vuelven más digitales, más inteligentes. Cuéntanos un poco esa tendencia, ¿cómo está el Perú? ¿Está avanzando en eso? Porque, por ejemplo, uno puede ver una casa en Japón, nuestro productor Kevin Lugo viene de Japón, ha estado allá y nos está contando, pues, de cómo un departamento puede tener diferentes productos electrónicos, desde el prendido y apagado, las conexiones de cable, tienen una innovación distinta, ¿no? ¿Cómo está el Perú en ese sentido? Muy interesante la pregunta y estamos avanzando realmente, ¿no? Creo que más de uno de nosotros tenemos hoy en casa algún producto digital, un producto inteligente. Muchos hogares, por ejemplo, ya tienen Alexa y dan órdenes a través del celular, a un aparatito para que prenda la música, para que a través del aparatito podamos tener cierto control de la iluminación. El año pasado, por curiosidad, por ejemplo, yo me compré una lavadora y la lavadora la puedo monitorear desde el celular y no estamos hablando de que pagué una diferencia abismal de precios, ya los precios han bajado, el desarrollo de la tecnología, la evolución, nos está permitiendo tener mayor confort, que es lo que busca principalmente la digitalización de las cosas, mayor confort, precios más bajos y hacerle la vida más fácil al usuario. Pero pensemos por un momento, ¿no? O sea, todos estos productos se supone que nos traen confort de ahorro de energía, pero ¿en dónde los estamos instalando? ¿Los estamos instalando en un lugar que me ofrezca una garantía de que voy a poder ahorrar efectivamente o lo estoy colocando en una insegura? ¿Lo estoy colocando en un enchufe o tomacorriente bamba que no me va a durar o que me podría generar un cortocircuito? ¿Lo estoy colocando en un lugar en donde el cable podría no resistirme los 15 años que tiene de vida útil? Entonces, ¿dónde estoy colocando ese producto que me cuesta mayor cantidad de plata y me da mayores beneficios? Hoy día nosotros consideramos que la seguridad eléctrica es la base necesaria para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. Sobre la base de la seguridad eléctrica, productos y servicios de calidad, nosotros podemos establecer una adecuada gestión de la energía en el sistema eléctrico. Entonces, yo voy a poder ahorrar y voy a poder hacer eficiente el sistema. Luego que lo hago eficiente, lo puedo volver sostenible y haciéndolo sostenible, pues le puedo incorporar elementos que me permitan disminuir la huella de carbono, compromiso que tenemos como país y también como personas. Y sobre la base de la sostenibilidad, puedo crear la inteligencia del sistema. La inteligencia en la casa, el Smart Home, o el Smart Building, la inteligencia en el edificio, o las redes públicas inteligentes que hoy día las hablamos del Smart Grid, o proyectos como los que se están construyendo en el sur del país, proyectos mineros, y estamos hablando de minerías, mineras inteligentes ya. Entonces, la tecnología viene y nosotros debemos de trabajar de la mano de la seguridad, de la eficiencia, la sostenibilidad, sin olvidarnos de que tenemos que tener como base productos y servicios de calidad. Creo que sí, Orlando Ardito es gerente general de IPI Perú, un gremio que congrega a las empresas más importantes de importación de productos eléctricos en el país. Y nos ha estado hablando acerca de esta problemática, por un lado, la informalidad y también los desafíos que tiene la industria, el sector, los productos, porque uno también va cambiando, los switchers de la luz, los mismos focos, el cableado, todo eso está mutando y está ingresando nueva tecnología, lo cual también es positivo y es por eso también reiteramos la importancia de la presencia de esta asociación IPI Perú. Por favor, Orlando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más acerca de IPI Perú para la gente que quiera saber un poco más? Bueno, los invitamos a visitar a nuestra página web www.epiperu.org o visitarnos a través del Facebook o del LinkedIn simplemente con el nombre EPI Perú, Empresas de Productos Eléctricos Internacionales. Es decir, Empresas de Productos Eléctricos Internacionales. Ha estado con nosotros, Orlando Ardito, muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Juan José, un gusto y cuando podamos estar con ustedes con mucho entusiasmo. Bien, antes de ir a la pausa comercial, mencionar que estamos siendo auspiciados por Agua Ozonizada y Osmotizada MERS. Búsquenos en el Facebook como MERS Perú. Muchas gracias, Agua MERS, por confiar en nosotros. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo Aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a todo el país a través de más de 100 cable operadores. En la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre 14.3. En Lima Norte y Lima Sur estamos en el 792 de Cable Más. También estamos en el canal 30 de Vez Cable y en Lima Este en el canal 23.1 de Cable Mundo. Gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos identificar desde dónde nos están viendo en este momento nuestros televidentes. Es por eso que queremos saludar a la teleaudiencia que se acaba de conectar en Fuego TV. Saludos para la gente de Chiclayo. Nos arroja esta tecnología de la geolocalización que hay gente en Chiclayo que nos está viendo. Saludos Chiclayo a través de Fuego TV. Saludos a la gente de Waura, la gente de Huacho también que se acaba de conectar, la gente de La Merced también que siempre está con nosotros. Saludos para la gran familia peruana que se une a través de Fuego TV con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú. Aquí en Tecnología y Negocios nos acompaña Javier García Wunkit. Él es el fundador de la librería virtual Alter Ego. Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Hola Juan José, mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Bueno, tú eres escritor. Es más, creo ahora que me acuerdo venimos del mismo taller de literatura, ¿me parece? Sí, ya esa es historia antigua, ¿no? ¿Hace cuántos años? Bastantes, ¿no? Empezamos en un taller con Ronaldo Méndez, escritor cubano. Bueno, yo desde entonces tenía ya la intención de escribir, dedicarme al periodismo y empecé una carrera que ahora me ha llevado a la docencia, al trabajo de editor, de corrector de textos y a la docencia sobre todo de periodismo, ¿no? Claro que sí. Javier García Wunkit acaba de publicar un libro digital que ha tenido muy buena pegada. Así que, por favor, Javier, cuéntanos un poco de esta publicación, ¿no? Es un libro, un e-book, ¿no? Y me parece formidable que lo haya sacado. Cuéntanos un poco al respecto. Claro que sí. Yo en el año de la pandemia conocí muchos proyectos editoriales y uno de los que me llamó más la atención fue justamente un libro digital. Creo que es interesante, porque permite utilizar plataformas que hacen todo el proceso, incluido el aspecto legal de la obra, ¿no? De los derechos de autor, del cobro, ¿no? De que se pueda hacer un registro de esta publicación en una plataforma segura. En este caso yo utilicé Lectu y a través de esta página uno puede desarrollar todo el proceso de revisión de la obra, de edición. En mi caso fue un diario personal, ¿no? Estaba muy interesado en recopilar recuerdos y memorias y aprovechando que fue el año de la cuarentena y que yo cumplía 40 años, es que lo llamé así, ¿no? De mis 40, un libro que reúne una serie de anécdotas y que en el caso de la publicación, pues corrió todo por mi cuenta, ¿no? Yo me dediqué a la edición de la obra y al diseño, también pensando mucho en cómo se trabaja todo este proceso editorial, ¿no? Porque había que hacer el registro en la Biblioteca Nacional del Perú, había que hacer la parte de promoción, el desarrollo de piezas gráficas para la difusión. Entonces fue un trabajo muy completo para mí, que me permite conocer más de este trabajo editorial para poderlo también replicar con otros autores y de ahí es que he ido incursionando también en la labor de editor y de corrector de textos, ¿no? Claro que sí, interesante labor que viene realizando Javier García Wonkit, ¿no? Además de que tú eres periodista con un segmento muy específico, ¿no? Entiendo que has estado haciendo por mucho tiempo temas de gastronomía, de vinos, ¿no? Que también es un segmento muy interesante en el periodismo y qué bueno que hayas desarrollado una línea, ¿no? De carrera por eso en grandes medios como el diario Gestión, por ejemplo, ¿no? Y ahora emprendiendo, ¿no? Con esta librería virtual alter ego. Cuéntanos de qué se trata. Solo venden e-books, venden libros físicos, ¿qué más? Sí, bueno, yo empecé vendiendo libros físicos básicamente a partir del canal de Facebook, ¿no? De la página que tengo ahí y la idea era básicamente llegar a determinados lectores que tenían un gusto similar conmigo, ¿no? Entonces yo no solamente vendo un libro porque pueda tener gran alcance y porque pueda permitir quizá venderse en volumen, sino que intento leer todas las publicaciones que ofrezco a la manera de los libreros tradicionales y llegar a autores y a lectores para conectarlos, ¿no? En muchos casos me ha tocado hacerme amigo de muchos de los lectores y poder mantener una relación con ellos y creo que eso es importante porque en el mercado actual uno puede ir a una gran librería y encontrar todos los títulos actuales, pero ir con un librero te permite conectar con libros que ya no están en esta tiendas y también apoyarse en el librero para buscar tus propios libros, ¿no? En el caso de Altereo hemos tenido mucho el trabajo de ayudar a lectores a buscar determinados autores y también a poder unir una red de libreros todos digitales a través de una red en la que utilizamos un WhatsApp para poder ubicar un libro para algún lector que quiera encontrarlo, ¿no? Claro, o sea, el primer diferencial que puede ofrecer una librería virtual es que por ejemplo en el caso de Javier, que es un librero, es un entendido y es alguien que por la pasión que le tiene a la literatura, a la lectura, es que puede recomendarle al comprador, al interesado, al cliente, este, algo, algo específico, algo especial, ¿no? Que pronto un vendedor de una gran cadena no te lo va a ofrecer, ¿no? Entonces él está esperando buscar, ¿qué buscas? Buscó Mario Vargas y dice, ay, está acá y te da, ¿no? Entonces tal vez contando con la asesoría de un profesional, de un entendido que tiene no solo lo que aparece en el mercado, ¿no? Sea nuevo o sea usado, ¿no? Y que puede ser una oportunidad importante, ¿no? Entonces para esos consumidores de literatura, de libros específicos, de libros, este, caletas, digamos que pronto no se encuentran tan fácil, están, está este mercado, ¿no? Que es ya especializado, ¿no? Y Alter Ego, librería virtual, es un emprendimiento de Javier García Wonkit, ¿no? Periodista, escritor y que ahora emprende con este proyecto, ¿no? Que busca fomentar no solo el hábito, el hábito clásico, tradicional de lo que es leer un libro, sino también entregar calidad, entregar libros que de pronto están perdidos dentro de toda la gran cantidad de las grandes librerías que hay en la ciudad, en el país, ¿no? En ese sentido, cuéntanos Javier, ¿cómo ha sido la dinámica? Me estabas hablando de un canal de WhatsApp donde iban intercambiando información, etcétera, pero ¿cómo es el trato al cliente de la librería virtual, Alter Ego, el delivery, cómo te pagan, cómo es para la gente que está interesada y te quiera contactar ya mismo y quiera comprarte un libro, ¿no? ¿Cómo sería la experiencia de compra? Claro que sí. Mira, creo que lo más importante en cualquier tipo de negocio comercial, de trato directo con el público, es ese trato personal, ¿no? Que uno sienta que hay alguien que va conociendo tus gustos y sabe qué es lo mejor para ti y eso es muy importante porque a través del WhatsApp, por ejemplo, escribe mucha gente preguntando por distintos títulos y obviamente pues el mercado editorial es inmenso, inabarcable y lo que intentamos hacer en mi caso es de recomendar alguna de las otras librerías con las que trabajamos en esta red, ¿no? Coordinamos a través de WhatsApp y si alguien me pide un libro que yo no lo tengo, lo ofrezco o lo consulto con alguien de la red, si ellos cuentan con ese libro se hace un contacto directo con ellos, con lo cual no hay un costo adicional, sino hay un apoyo o un soporte para que ellos puedan encontrar el libro, ¿no? Los pagos suelen ser de las maneras digitales que ya se vienen utilizando, ¿no? El YAPE, las aplicaciones y también puede hacerse una transacción al momento de la entrega, ¿no? Normalmente soy yo mismo quien hago la entrega porque me gusta conocer al cliente y en ese momento conversar algo con él, ¿no? Durante la pandemia esto cambió mucho y, bueno, las conversaciones suelen ser en lugares públicos o abiertos, pero siempre hay algún detalle, algo que tú le puedes decir al que esté interesado en un producto, en este caso literario, para que conozca un poco más del autor, para que sepa cómo trabaja la librería o para que de repente pueda después atendérsele con otro libro, ¿no? El envío a domicilio se está haciendo no sólo en Lima, con algunos puntos donde se hace entrega gratuita, sino también a través de envíos a provincias, ¿no? Con empresas que se encargan ya de esto y que hemos podido comprobar que hacen un buen trabajo y que no hay dificultad o pérdida de los libros, ¿no? Ni deterioro. Entonces ha sido importante para mí conocer todo el proceso y de ahí es que también estoy interesado en desarrollar una propia editorial, no sólo de libros impresos, sino de e-books que, como mencionas, tienen ese otro gran potencial y a veces no lo vemos dentro del rubro de negocios, pero mientras un producto físico tiene un determinado precio y una barrera quizá respecto a eso, el ámbito de la cultura es ilimitado, ¿no? Un autor puede cobrar un determinado monto o porcentaje, pero una vez que logra cierto reconocimiento y una afición, ¿no? Un grupo de lectores, pues su marca o su producto puede crecer muchísimo, ¿no? Entonces es importante para todo eso el soporte de comunicación, ¿no? Claro que sí. Javier García Wonkit, él acaba de fundar Alterego, librería virtual, ¿no? Y también ha lanzado un e-book, ¿no? Que está disponible en el mercado, ¿no? Y en ese sentido cuéntanos un poco de las nuevas tecnologías, Javier. ¿Cómo tú, como habitual lector de libros, devorador de obras literarias, ¿no? Periodista, este, ¿cómo tomas tú el tema del hábito de la lectura? ¿Cómo ha mutado? ¿Sigues leyendo en papel? ¿Tienes un Kindle? No sé, este, cuéntanos un poco de cómo es tu experiencia en este nuevo entorno digital y si, por ejemplo, en tu editorial vas a contemplar hacer audiobooks. Sí, mira, justo voy a empezar por lo último que mencionas. Creo que los audiobooks en este momento son los que está creciendo más en el mercado. Yo he podido participar en capacitaciones de la Biblioteca Nacional y es algo que se necesita, ¿no? Que hay gran demanda, hay necesidad de presentar audiolibros para grandes plataformas y el Perú adolece un poco de eso, ¿no? Creo que es no solamente un tema de producción que hay que ver ahí, sino también de conocer ese mercado que igual tiene una cobertura global, ¿no? Yo soy todavía un lector de papel, me gusta el producto físico, de ahí que este tipo de negocios como una librería virtual me permite ir a recorrer, ¿no? Las tiendas de libreros y conocer cómo funciona este mercado, pero es cierto que el e-book está creciendo también y de ahí es que hay que buscar otros canales de difusión, ¿no? Yo estoy lanzando el próximo mes una revista digital, ¿no? Que se va a comercializar de manera electrónica, perdón, se va a distribuir de manera electrónica porque es gratuita, ¿no? Se va a enviar a través de newsletter y la idea básicamente es poder mostrarle al público distintos contenidos y dentro de ellos ir creando más productos relacionados a comunicación, cultura, que es un tema que como decías tú y yo he visto desde la época en que trabajaba en gestión haciendo notas gastronómicas y también ahora la idea es pues continuar en ese ámbito y promocionando los libros, ¿no? Claro que sí. Alter Ego, librería virtual recomendada por tecnología y negocios para toda la gente, amante de los libros, no necesariamente literatura porque hay grandes libros también muy interesantes que tienen que ver con autoayuda, con psicología, con economía, negocios, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este tipo de alternativas, ¿no? Frente a la demanda que tienen las grandes librerías, los grandes títulos, ¿no? Que a veces uno entra a la tienda y se pierde, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Para cosas recomendadas está Javier Wunkit, García Wunkit, él es escritor, periodista, también eres docente de periodismo, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? De ser profesor, de estar soportando a la gente, ¿no? Porque trabajar en pregrado, ¿no? Es sumamente sacrificado, ¿no? Pero ¿cómo lo llevas tú? Es más, enseñas en dos universidades distintas. Sí, sí, mira, bueno, a mí he tenido la fortuna de poder aprender mucho a través de la docencia, ¿no? Creo que es una ventaja ser docente porque aprendes de los estudiantes y estás en contacto con todo lo último, lo actual, y de ahí es que, por ejemplo, yo he tenido cursos de desarrollo de productos digitales y hemos hecho con los alumnos programas de televisión, programas de radio, contenidos para radio, hemos hecho publicaciones y justamente un poco ha sido ahora esta nueva revista que voy a lanzar por el newsletter, ha sido un poco ahora mi presentación para ellos también, ¿no? De mostrarles que todo lo que se enseña tiene una aplicación real, de que el formato de newsletter, por ejemplo, permite llegar a mucha gente de una manera muy focalizada porque son bases de correos a los cuales uno dirige una publicación y en el caso de la docencia, pues, me ayuda mucho poder estar en contacto con jóvenes que conocen y están en un consumo permanente de productos que de alguna manera también te hace ver que es algo que puede uno continuar aprendiendo, ¿no? Claro que sí. La librería Alter Ego, librería virtual, recomendada por el programa Tecnología y Negocios para toda la gente, los amantes de los libros, la lectura, la buena literatura, la mala también, ¿por qué no? Ah, este, recomendado Javier García Wonkid, su asesor, su coaching literario, va personalmente a su casa, te entrega su libro recomendado, te consigue, los libros caletas, esos que ya de pronto no se encuentran pero que son valiosos, son tesoros escondidos, ¿no? Ahí está Javier García Wonkid con su librería virtual Alter Ego. Por favor, a esta cámara, para toda la gente, televidentes de Fuego TV, manda un saludo a toda la gente e invítalos tú personalmente a que te busquen en redes sociales. Claro que sí, para todos los que están buscando una publicación que de repente no encuentran, ¿no? En las librerías más conocidas, la red de libreros que yo dirijo a través de la librería Alter Ego pues cuenta con un catálogo mucho más amplio incluso que el que puede tener una sola librería, ¿no? Somos una red de aproximadamente 12 librerías y la idea es apoyar a la persona que está buscando un título, ¿no? Mucha gente me dice a veces, no me gustó un libro, no conecté con el autor, no lo entendí, ¿no? Y digo, bueno, eso es parte del proceso de lectura, lo importante es que cada lector tiene un libro que le puede interesar y el proceso justamente de venderle el libro es encontrar al lector adecuado para el libro adecuado, ¿no? Entonces creo que a través de tu programa quiero invitar a la gente que pueda visitar la página de Facebook, ¿no? Es Alter Ego Librería y también nos encuentran en Instagram y nuevamente lo importante no es solamente tener ese espacio único sino saber que a través de este espacio pueden llegar a otros libreros a los que siempre les recomendamos para que puedan continuar con su compra en todo el Perú, ¿no? Claro que sí, muchas gracias Javier García Wonkit por tu participación aquí en el programa Tecnología y Negocios Antes de ir a la pausa comercial a anunciarles que estamos siendo auspiciados por Agua Ozonizada y Osmotizada MERS Búscanos en las redes sociales como MERS Perú Muchas gracias Agua MERS por darle calidad de vida a la gran familia peruana Una pausa comercial y regresamos con más Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV Airee Decoraciones, vive a la moda Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas, con colores modernos y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar Airee Decoraciones Comunícate ahora mismo A el 980-898-677 Marca el número ahora mismo Airee Decoraciones Vive a la moda Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV Los esperamos Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 caloperadoras En todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida ¡Suscríbete! Subtitulando febrero tecnología y negocios en Fuego TV con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales, este programa es auspiciado por Agua Ozonizada y Osmotizada MERS búscanos en las redes sociales como MERS Perú, muchas gracias Agua MERS por auspiciar Fuego TV y darle calidad de vida a todos los peruanos, búscalo en redes sociales como MERS Perú, los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí, nos acompaña el periodista prestigioso periodista José Segarra Malatesta, él es director general de IT Users, bienvenido José al programa. Muchísimas gracias Juan José por la invitación y estoy muy contento de ver como poco a poco va evolucionando tu mensaje y como va mejorando digamos la difusión que estás haciendo de estos temas tan importantes acerca de la tecnología aplicada a los negocios. Sí, yo creo que primero pienso que se ha frivolizado el tema de por ejemplo contenidos sobre tecnología en los medios de comunicación de Perú, se reduce mucho al tema de tendencias gadget, aplicativos, cosas de usuario, pero no se promueve muchas veces el tema de la alta tecnología, el manejo de la gran información, formación bancaria, el sector minero, el sector retail, y todo eso es fascinante porque hay una serie de tecnologías e innovaciones que se van desarrollando y que se requiere de medios de comunicación especializados. En ese sentido, IT Users, la revista que dirige José Segarra Malatesta, cumple 24 años y en ese sentido quisiera que por favor José nos puedas comentar cómo se ha incrementado el periodismo especializado en tecnología, cómo se ha dado la apertura que grandes empresas también empiecen a poner foco en medios de comunicación independientes, pero con llegada segmentada de alto impacto. Sí, efectivamente ahora tenemos mucha posibilidad de hacer periodismo que se conoce como el periodismo ciudadano, ¿no? Cualquier persona con un celular que normalmente ya te tiene la posibilidad de transmitir en alta resolución, tú puedes hacer periodismo, pero en realidad eso no significa que la verdad esté detrás de, digamos, de la tecnología. Nos puede facilitar una plataforma para, digamos, transmitir alguna problemática, pero este es un tema que todavía realmente es muy polémico, como tú dijiste, es el tema de la frivolidad, ¿no? El tema de lo que es este llegar al, digamos, al gadget, al producto de moda, pero el tema de la comunicación en tecnología yo creo que va un poco más allá. Nosotros en realidad como medio nos fundamos un 31 de enero de 1998, siempre enfocados a lo que se conoce como el mercado corporativo. El mercado corporativo, pues, es el mercado de las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas productoras de tecnología y en este momento hablamos de cinco grandes empresas que dominan prácticamente todo el mundo de la tecnología. Estamos hablando de Apple, de Microsoft, de Amazon, de, va a ver, ¿quién más podría decir? Facebook y Google. Son ellos los que están prácticamente copando todo lo que es la información. Cada uno ha visto la manera de llegar a sus usuarios y ver la forma de que ellos puedan un poquito también brindándoles herramientas como las redes sociales, la famosa TikTok que no pertenece a ninguna de estos conglomerados, pero sin embargo es una fuerte tendencia hoy entre los jóvenes. Entonces, estamos hablando de una, ¿cómo te puedo decir?, sobreexposición mediática, pero en el fondo, en realidad, el propósito que era que cuando nosotros en esos tiempos románticos de la tecnología, nosotros los baby boomers, queríamos cambiar al mundo, ¿no? El mundo realmente, sinceramente, ha mejorado, la tecnología ha evolucionado, pero el mundo es cada vez bastante complicado y sobre ese tema nosotros siempre tenemos un pensamiento focalizado en la crítica, o sea, fomentamos el pensamiento crítico, Juan José. Claro, José S. Guerra Malatesta, 24 años de fundación de su revista IT Users y mencionabas algo muy interesante, ¿no?, con respecto a estas cinco grandes marcas que son las que dominan la tecnología en el mundo, ¿no? ¿Hacia dónde están virando? ¿Cuál es la tendencia de la innovación tecnológica? Por ejemplo, hemos visto que el Facebook está perdiendo plata ahorita por la cuesta que ha tenido hacia este concepto que es el metaverso, ¿no?, que esa es la inmersión de nuevos mundos, mundos virtuales y que van a empezar a aplicarse seguramente en la vida cotidiana, ¿no? ¿Y hacia dónde va Google, hacia dónde va, qué es lo que están aplicando, está la inteligencia artificial, están, este, ellos son, son la marca más importante en el tema del SEO, por ejemplo, ¿no?, del tema de los buscadores, el tema del posicionamiento de palabras clave, ¿no?, y van desarrollando estas grandes marcas. ¿Hacia dónde va la innovación tecnológica? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que están imperando en el mundo? Hay dos lecturas acá. Una cosa es la evolución de la tecnología por sí misma, la ingeniería computacional, ya se está hablando de los ordenadores cuánticos, Amazon ya ha presentado uno. El tema del metaverso, obviamente, es un tema que es más ruido que nueces, como se decía antiguamente, ¿no? Es un tema que va a ser muy complicado, a la gente le resulta todavía bastante difícil ponerse un casco para sentirse inmersa en mundos virtuales, en todo caso va a ser más evasión. No lo veo realmente como una alternativa, digamos, de consumo masivo, ¿no? Aunque la tecnología está evolucionando bastante, es muy probable que de aquí a cinco años quizás en estos lentes que yo estoy usando ya pueda tener circuitos integrados, pantallas y qué sé yo, porque la tecnología avanza muy rápido y ahí sí podemos hablar, pero estamos lejos todavía de esa realidad, Juan José. Claro, definitivamente, este, el Perú, ¿no? Es el país más innovador, digamos, en tecnología, ¿no? Pero digamos que de alguna u otra manera van impactando estas nuevas tecnologías en lo cotidiano, ¿no? Ahora la gente usa smartwatch, ¿no? Lo que mencionas de los lentes también es bien probable que ya se estén desarrollando nuevos productos. Y sin embargo, por ejemplo, está la tecnología, perdón, la información, la gran data, el big data, las criptomonedas, el blockchain. Cuéntanos un poco cómo ves ese desarrollo de estas tecnologías en el Perú. De hecho, que estamos un poco lentos, pero ¿cómo lo ves en perspectiva? Son tres temas. Vamos a comenzar primero con el de big data. El big data es toda la información que nosotros todos los días estamos alimentando con esa extensión que es nuestro celular, nuestro smartphone. ¿Qué quiere decir? Que las grandes compañías están haciendo una ingesta de todo lo que nos gusta, no nos gusta, en fin, ¿no? Prácticamente hay mucha gente que sobrespone su vida privada a través de estos aparatos y no se sabe realmente qué uso le van a dar a este tipo de información, ¿no? Esto es un tema que debería la gente tomar más conciencia, sobre todo por los niños que están ahora muy expuestos al tema de TikTok y ya se están lanzando las primeras alertas acerca de casos de ciberacoso a través de esta popular red social. Entonces, vemos que realmente la tecnología tiene por un lado algo muy bueno, pero por otro lado también lo negativo. ¿De dónde debe venir la concientización de la familia, de los usuarios? Para eso estamos los medios especializados como el tuyo, como el mío, que a través de todos estos años venimos alertando y diciendo, está bien, la tecnología bienvenida, abramos los brazos, adotémoslas, pero también tengamos un criterio crítico del uso que le vamos a dar. El segundo tema que has mencionado, el blockchain, que está muy asociado al tercer tema de las criptomonedas. Como ustedes saben, hay un país centroamericano, me parece que es de Nicaragua, El Salvador, ahorita El Salvador, que está, este, ha adoptado como divisa nacional las criptomonedas. Las criptomonedas están basadas todavía en un tema de blockchain, que significa una tecnología que implica encriptar la transacción y por lo tanto no saber quién es el que realmente está teniendo qué. Es un tema bastante difuso, a mí me sorprende mucho la iniciativa de este país centroamericano, pero aparentemente están lidiando bien con el problema, pero también es nido para todo lo que es la ciberdelincuencia. Esas organizaciones criminales que están acechándonos y nosotros nos cuentan. Como nosotros nos hemos abierto al mundo, a través de nuestros smartphones, a través de nuestros videos, nuestras cámaras digitales, inclusive los mismos objetos inteligentes que tú mencionaste en la anterior entrevista, ellos también, de alguna manera, están, este, en algún momento no sabemos si nos están monitoreando o de repente por ahí, como en el hogar, en la mayoría de las veces nadie usa ningún tipo de seguridad, están expuestos a los ojos de estas organizaciones criminales y por lo tanto, nosotros como medio de comunicación alertamos, siempre lo hemos hecho a través de estos 24 años que venimos en circulación, recordamos el primer virus que inclusive nosotros también en esa época éramos inocentes, que se llamó Melissa, el famoso I love you, ayer fue día del amor, ¿no? Con ese mensaje, I love you, que es producto de esa técnica de los hackers considerada como ingeniería social, uno abría el mensaje pensando de que qué raro que esta persona te diga I love you, ¿no? Y en realidad lo que estás haciendo al abrir es contagiarte. Esa fue la primera, el primer gran ciberataque de los hackers que nosotros tengamos memoria sucedió pues por el año más o menos dos mil y tanto. Entonces, estos tipos de ataques van a seguir, las criptomonedas también no son exentas de estafas, yo sugiero mucha prudencia a las personas que están tratando de invertir con la promesa de que el bitcoin cuando empezó valía pues este 90 centavos de dólar, cada bitcoin vale 46 mil dólares. Sí, es parte de la burbuja, parte de la publicidad que te dan para que tú justamente mueras el anzuelo y de repente inviertas todos tus ahorros y al final no se sabe qué va a suceder con ese dinero. Sí, eso hay que tener en cuenta para toda la gente que nos está viendo en tecnología y negocios a través de Fuego TV, de que este tema de la inversión en criptomonedas es inversión de alto riesgo, ¿no? Entonces han surgido, han proliferado, ¿no? Grupos que quieren fomentar a nombre del desarrollo, de la tecnología, de la innovación, de la blockchain, hacen eventos, pero básicamente lo que hacen en trasfondo es que uno invierta, pues uno que pague, ¿no? Con la promesa de grandes ganancias. Con la promesa de grandes ganancias y eso es, a veces son estafas piramidales, así que hay que tener muy en cuenta. Ojo, si uno quiere comprar bitcoins, no necesita de ningún intermediario. Uno puede libremente abrir una milletera digital, hay un portal, por ejemplo, Binance, ¿no? Donde es la más popular, una de las más populares. Uno abre una cuenta gratuitamente y desde ahí uno puede comprar con su propia tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito, poniendo su propia clave, sus datos personales. No necesita uno de un intermediario. Entonces, eso hay que tener en cuenta para toda la gente que pronto se ve... Tentada, ¿no? Tentada, claro. Algunas monedas de más y en realidad es una inversión sumamente... Riesgosa. Riesgosa, ¿no? Volvamos al tema, ya para ir cerrando, el tema de IT users. 24 años, José Segar, has estado, eres protagonista de la innovación en el Perú. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor, qué significan estos 24 años y quisiera que por favor resaltes las marcas o las empresas que te han apoyado a lo largo de este tiempo, porque 24 años es una señal de perseverancia, es una señal de sacrificio, pero también que va a dar buenos réditos, está dando, es una prestigiosa revista de habla hispana, IT users, 24 años, cuéntanos qué significa eso. Bueno, nosotros hemos visto pues emerger todo lo que es el tema, digamos, de la aceleración, la famosa ley de Moore, que comenzó con Intel, que dijo que cada 18 meses se va a duplicar la capacidad de procesamiento. Nosotros cuando comenzamos a editar la revista, a hablar sobre procesadores, pues tenemos procesadores demasiado básicos y ahora ya estamos hablando pues de tecnología de 7 hasta de 6 nanómetros en celulares. Estamos hablando de una enorme capacidad computacional que nos la ponen en la palma de la mano, pero no se sabe realmente qué es lo que están haciendo con esa capacidad computacional las empresas que proveen estos estos aparatos. Entonces, ¿cuál es el tema que hay detrás de todo esto? Como siempre volvemos a repetir, seamos conscientes de lo que nosotros hacemos con la tecnología. Usemos la tecnología para ser más productivos, para ser innovadores, crear empresa, para generar nuevos productos, como muchos los vienen haciendo y son invitados del día a día del programa, prestigioso programa también de Juan José. Pero también seamos a la vez conscientes de los peligros que hay detrás de esta tecnología. No porque la tecnología quiere hacer mal en sí misma, sino porque existe el bien y existe el mal, ¿no? Esa es una realidad que lo sabemos todos. Y el mal no iba a estar ajeno tampoco a la evolución tecnológica, ¿no? Esa es una reflexión que quiero hacer en estos 24 años que vengo escribiendo y he visto pasar tantas cosas. Claro que sí. Es importante destacar todo el trabajo que ha realizado IT Users a lo largo de 24 años, 24 años de esta revista prestigiosa de habla hispana, no solo en el Perú, en toda la región se lee, es una edición, una revista digital. ¿Cuántas ediciones ya han salido a lo largo de 24 años? 140 ediciones, 140 ediciones, estamos cerrando la edición 141, ¿no? Nosotros hasta el 2012 fuimos un medio impreso, ¿no? Y ahora vamos a, obviamente, desde 2012 ya nos convertimos en un medio digital, ¿no? Estamos de libre disposición, nosotros siempre hemos creído que la labor de la difusión de la tecnología debe estar al alcance de todo, sobre todo una tecnología constructiva, positiva, que es la que siempre nos ha sido nuestro norte, ¿no? Eso es lo que te podría comentar, Juan José. Y felicitaciones, José, por el gran trabajo que realizas al mando de IT Users, por favor, puedas indicarnos cuál es la página web y dónde te puede encontrar como IT Users. Bueno, ahora nosotros tenemos un portal que se llama IT Users Today, o sea, es triple W punto IT Users de usuarios todo seguido punto today de del día de hoy en inglés, ¿no? Ese es nuestro sitio web. Ahí van a encontrar también la revista, todo es de libre acceso, pueden acceder cuanto a veces desean, ¿no? Estamos ahorita nosotros con planes muy ambiciosos para este año, estamos ya migrando a un servidor dedicado, también vamos a renovar el sitio web, muy pronto tendrán noticias de ello. Claro que sí, muchas gracias. José, se agarra mal a la... Las gracias a ti, Juan José. ...director de IT Users, 24 años y ya se vienen las bodas de plata y seguramente con una gran actividad que seguro va a congregar a lo mejor a los protagonistas de la innovación, a los gerentes, los CEOs, los ingenieros, los ejecutivos en general que marcan la pauta de la tecnología, alta tecnología en el país y para todo el mundo. Muchas gracias nuevamente, José. Muchísimas gracias a ti, Juan José, y a todo tu equipo de trabajo. Los felicito mucho por la labor que vienen realizando y les deseo también, ojalá puedan, ¿no? cumplir también tantos aniversarios como he cumplido yo. Claro que sí, el programa es tuyo, José, y cuando quieras venir a comunicar el programa, las puertas abiertas para ti, para tus invitados, así que un gran saludo para toda la gente de la comunidad de IT Users. Y con esto ya nos vamos. Muchas gracias por su gentil sintonía. Nos vemos, Dios mediante, en un próximo programa de tecnología y negocios aquí en Fuego TV. ¡Gracias!